cómo ver la contraseña de spotify si se me olvidó bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a aprender cómo podemos ver nuestra contraseña de spotify si se nos ha olvidado y lo primero que tendremos que hacer esto lo podemos hacer tanto desde nuestra computadora como desde nuestro teléfono en este caso yo te recomiendo que lo hagas desde tu teléfono ya que es un poco más cómodo en este caso simplemente nos tendríamos que dirigir a cualquier aplicación de google puede ser email google maps drive cualquiera de estas en la cual tengas iniciada sesión la cuenta con el mismo correo que tienes iniciada sesión en spotify en este caso yo voy a entrar directamente en el correo así que nos vamos a nuestro correo y una vez que estemos aquí en el correo simplemente nos tendríamos que ir hasta el apartado de arriba en el lateral derecho donde aparece nuestra foto de perfil con el marco de google le damos un clic allí y en este caso tendríamos que seleccionar obviamente nuestra cuenta que tenemos vinculada con esa cuenta de spotify en este caso sería este correo que tenemos aquí así que le tendríamos que dar en administrar tu cuenta de google le damos allí en administrar la cuenta de google y nos va a enviar a este apartado donde aparece página principal aparece información personal datos y privacidad y seguridad tendríamos que darle allí en seguridad y en este caso nos va a mandar a todo el apartado de seguridad de nuestra cuenta sea la verificación en dos pasos y todo esto vamos a tener que bajar un poco hasta que encontremos este apartado que se llama acceso a otros sitios y aparece administrador de contraseñas le tendríamos que dar justamente un clic allí y una vez que estemos aquí simplemente vamos a estar en el administrador de contraseñas esto quiere decir que justamente aquí es donde podremos ver nuestras contraseñas de todas las cuentas que tenemos vinculadas con este correo en este caso tendríamos que darle aquí en buscar contraseña y tendríamos que buscar simplemente spotify una vez hayamos buscado spotify vamos a ver que aparecen dos cuentas en este caso sería la de spotify.com y también aparecería spotify la aplicación en este caso simplemente puedes seleccionar cualquiera de las dos en este caso yo voy a seleccionar la primera y tendría que colocar mi huella dactilar la coloco y en este caso me aparece en mi correo y si quiero ver la contraseña está justamente abajo y le tendría que dar en el ojito allí va a estar apareciendo mi contraseña y la puedo copiar o editar en el caso de que la haya modificado en la cuenta de spotify y no se haya actualizado aquí y esto sería todo para poder ver nuestra contraseña de spotify si se nos ha olvidado y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor darle like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos